Hermano que tiene precio, no te llevas el botellón, toma, ahí está tu premio. ¡Woooh! No te voy a ganar, no te vas a ganar, no te vas a ganar, no te vas a ganar. Quiero siniestro, el cuerpo de un Sergio, ¿qué es esto? ¡Tu piba sueña con esto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se te... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!